Amigos de Oli Figuras de Acción, voy a empezar mi recorrido de fin de año en este momento son exactamente a las 2 de la tarde del día 30 de diciembre del 2023, estoy en este momento en Ayacucho y 6 de marzo, voy a entrar a la calle 6 de marzo a ver las bellezas de años viejos que hacen estos artesanos en la perla del Pacífico Guayaquil, así que acompáñenme. Ya estoy avanzando en este momento amigo, por aquí vemos al lado derecho el sector de las 4 manzanas y aquí están los años viejos Empezamos viendo lo que es, ahí vemos lo del patrón, ¿no? ¿Qué dicen ustedes amigos? Lleno como siempre, ojo, por eso dije son las 2 de la tarde lleno como siempre, espectacular Bien, por aquí estas bellezas Aquí vemos figuras de Batman No con tanto detalle, los más detalladistas están adelante Por ahí no falta obviamente el loco que ama, nunca falta Ya se está ofreciendo obviamente los fuegos artificiales, los que son las camaretas, chispeadores, las tortas Las tortas lo más barato que he encontrado es en 15 dólares Por eso que me parece bien, por eso que me parece bien Ay que hermoso, por ahí está el Rey León Vamos a ver si lo captamos al man Súper bien detallado Súper bien detallado Vamos avanzando en este momento, estamos en 6 de marzo y Manaví Como ustedes pueden ver Full fuegos artificiales, no te puedes hacer lío porque aquí literalmente tienen todo Tienen todo, han puesto islas, etcétera, etcétera Como siempre es para vender Y si tienes aquella, digamos, imagen de Navidad que está dañada o tiene algún defecto Aquí también están los artesanos Siempre están los 365 días de año, 366 y es bisiesto Los cuales te arreglan las figuras navideñas que tú tengas Aquí vemos bastantes figuras de Barbie Barbie es otro de los personajes de moda para las niñas Barbie la sirenita Ay Dios mío, Lazo No puede faltar literalmente Lazo ha visto full figuras Vamos a ver más adelante Wolverine Inclusive yo tengo mi figura de Wolverine Luego voy a rematar este video con esas Las figuras de Mario Bros. están de moda Pero no solo de Mario Bros. sino de los Koopas Por ejemplo ahí vemos a Ludwin von Koopa Etcétera, etcétera Entonces los personajes de Mario Bros. se han hecho bastantes Por ejemplo ahí vemos uno de los peces que aparece en Mario Bros. 3 Si mal no recuerdo Geniales Y otro de los Koopas pero digamos en su modo esqueleto Me acuerdo Ahí quienes se acuerdan de cómo se llamaban exactamente Pónganlo en los comentarios No se olviden por cierto de compartir Denle like que todo esto nos ayuda a las métricas Si bien hay inseguridad en nuestra linda Perla del Pacífico Nuestra hermosa Perla del Pacífico Pero no quiero dejar de hacer este video por y para ustedes Ya es una tradición que tenemos en el canal Y obviamente son de los videos que tienen más visitas Por lo que a muchos les gusta Hay el panita vendiendo las aguas Etcétera, etcétera Ya están lo que se llama Los lentes, las gafas 2024 Obviamente los ídolos del astillero Tanto Barcelona como Emelec No pueden faltar aquí También está el hecho de que hay bastantes figuras de Messi Que vamos a ver Adelante hay Pantera Negra, Spiderman Son de los héroes más populares Y los más pedidos Como siempre Estamos por fin moviendo un poquito en el semáforo Los años viejos Los tradicionales Aquí están Aquí también los puedes encontrar Con su camisa Con su pantalón Son los tradicionales Lo bueno de comprar de esos Es que literalmente Te van a durar más Para cuando quieras quemar El explosivo que quieras poner Camaretas, etcétera Aunque tener mucho cuidado con las camaretas Sobre todo aquellos que somos papás Por obvias razones Y hay accidentes con eso Pero siempre prefiero las luces Las tortas, etcétera Típico Ahí están vendiendo una careta de lazo Creo que va a ser los principales Que vamos a quemar Este 2023 Que nos ha dejado muchas cosas Como un nuevo presidente Hablando de política Estrellas Tanto de cine como televisión Se nos han ido Hasta Chandler De Friends Pero también nos deja cosas buenas Y eso es lo que hay que ver De cara a este 2024 Que se nos viene Vamos a ver Estamos cruzando en este momento la calle A ver qué vemos Cosas favoritas de mi hijo A mi hijo le gustan mucho los militares Y la policía también está Con cañones, etcétera Ahí vemos también A los jefes de la mafia No me gusta idealizar Por serle franco A los jefes de la mafia Que es algo que ha pasado últimamente Mientras tanto Ahí también vemos Ahí Con bazooka y todo Los policías La GOE Ellos hay que idealizarlos Si bien hay malos elementos Pero no todos son malos Y hay gente que Da su vida literalmente Por nosotros En esta campaña Contra la inseguridad En la cual Estamos Vemos que otros Elementos Que otras cosas Vemos Bueno estoy tapado con los carros Ahorita hay full Como pueden ver Miren Dos de la tarde Es una locura Dos de la tarde Aquí en La perla del pacífico Guayaquil Vamos a ver Que más vemos Por aquí Plata o plomo Dice Esos años viejos Eso sí Miren esos artes Bueno Que está muy tuco Creo ese Messi ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Pónganlo en los comentarios Hay otra versión de Spiderman Han hecho muchos Pennywise Muy tuco Es una versión de Pennywise Con Pennywise Con El Joker Ni siquiera el Joker Estuvo Por ahí veo un esqueletón Otra vez estaba buscando Un esqueletón Y no encontré Aquí hay Ahí le apunté ¿Qué más vemos? Yoda Yoda es bonito Obviamente no pasa de moda El Baby Yoda O Gro Gro ¿Sabes? El nombre es Gro Gro Pero prefiero decirle Baby Yoda Es más bonito Más atrayente No sé por qué No lo dejaron Como Baby Yoda Aquí obviamente Optimus Prime Y una versión pequeña De Hall Buster Que me parece chévere Para que sea portable Les cuento a ustedes Aprovechando Que ahorita Me estoy moviendo De que Yo tengo una costumbre A ver Cuando tú compras Un año viejo No sé Quienes les parece esto Espero verlos Y leerlos En los comentarios Todos los leo No sé No sé qué les parece esto Que ya es bastante plata Pero es más alto que yo Es dos metros Dos metros Entonces es una figura espectacular Full detallada Etcétera, etcétera Pero costó 50 Cuando en este momento De esas dimensiones Te los venden facilito En 80 Por no decir 90 Entonces yo tengo esa costumbre Además que yo lo dejo Exhibido en el balcón O donde tengo las figuras De colección y de venta Y entonces Se posa A esta ayuda a vender Y da un piquete especial Es decir Aprovecho esa plata Que voy a quemar Vamos cruzando la calle En este momento Estamos en 6 de marzo Y Capitán Damián Najera Capitán Najera Entonces Estamos viendo en este momento Todo el mundo En el ambiente de fiesta Se escucha mucha música Por aquí Familias enteras Caminando por la calle 6 de marzo Por aquí De años viejos Chéveres Espectaculares La gente haciendo Las compras De último minuto Ya bajándose del carro Mijita Maneja el carro Que quiero ver Que compro Dale, dale, dale Lleva Espectacular Ya bajándose Para ver Que año viejo Compran para las familias Aprovechando este Penúltimo día Del año Penúltimo día Del 2023 Miren Cosas que me parecen Espectacular Miren ese Esa mezcla Como de Iron Man Hulk No sé Inmenso Eso es que Tres metros Facilito Tres metros No, cuatro Espectacular Y típico Tienes que traer Plata para acá Para aprovechar Ciertos stands O ciertos artes Que tiene la gente Porque vale Un dólar La foto Que me parece bien Dado el esfuerzo Que enseñamos a ver Más adelante Que hay unos stands Muy, muy, muy Muy chéveres Vamos a cruzar Ahorita la calle Esta es la que yo les decía Literalmente es El Hulk Y Optimus Su versión de los maximales Optimus Primitivo Optimus Primus Espectacular el arte Las viudas No pueden faltar Ahí están las viudas Más Spiderman Y Pantera Negra Que hay bastantes Aquí no hay tanta tradición De las viudas Como en Quito No sé qué opina Mi gente querida de Quito Que ve este video No hay tanta tradición De viudas Hay una que otra Que obviamente Te pide el fushki Para la papa Pero de ahí No hay tanta tradición No sé cómo Dicen ustedes En otras partes De mi lindo país Aquí mucha gente parada Estacionándose Comprando el carro Comprando Perdón Años viejos Aquí vemos Un Bad Bunny Uy Ese man como que Está comprando bastante También lo que regatean ahí Repito Las tortas Están a 15 dólares No pague más Familias Bajándose Como ya dije Vamos a cruzar aquí Repito Estoy en 6 de marzo Y febre Es cordero En este momento Uy Vi un pocotón de monjas A ver A ver Si las puedo apuntar Monjas y Merlina Literalmente hicieron ahí Las que hay en este lado Son de locos Veamos por acá Bastantes monstruos Con el símbolo de Barcelona Ahí Las viudas Falta le dicen Papi Que sí Qué de locos Eso Parece esas figuras Antes que eran competencia De los De una competencia Era como unos He-Man truchos A ver Quienes se acuerdan De los Galaxy Warriors Así que escriban En los comentarios Repito Denle like Compartan A ver Quienes se acuerdan De los Galaxy Warriors Y me parece uno de esos Porque si me acuerdo Había uno que tenía La cabeza de cobra Y tenía ese tipo de cuerpo Obviamente Como los He-Man Y los Amos del Universo Estamos cruzando 6 de marzo Y Cuenca Los típicos goceadores Naranja Tamarindo Jugo Para que vean Que todo este video Es en vivo Con toda la idiosincrasia De la perla Del pacífico Ya despidiendo Este año 2023 Estamos exactamente 30 de diciembre Del 2023 2 de la tarde Con 16 minutos Si hago rápido La edición El video Ustedes lo verán El 31 Para despedir El año En el canal Vamos a ver Que hay por acá Que personajes son estos Por ejemplo Y vemos una versión De Jason X Que es en la versión Digamos metálica Cyborg para las nuevas generaciones Una versión de Magneto Estilo La era de apocalipsis Esto creo que es de Se me fue World of Warcraft No sé Que opinan ustedes Es espectacular este arte ¿Por qué hago este video? ¿Por qué tengo la costumbre? Porque Cuando yo empecé El canal de Oli Figuras de acción Literalmente el canal Las cuentas de Facebook Etcétera Tiene más de 15 años Ya voy a hacer un video Que eso me ha faltado De hacer desde la época En que Cómo creo De figuras de acción Antes del matrimonio Con mi señora En los motivos Etcétera Ya voy a hacer un video bonito Y emotivo sobre eso Porque es algo bonito De recordar Pero Entre las cosas Ahí está el Spiderman Salvadorando a los niños El héroe Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que Empiezo el canal Pero Mucha gente Cuando yo colgaba las fotos Tanto en Guayaquil O en Quito De lo que se vende En Guayaquil Y en la calle 6 de marzo Me escribían ¿Dónde es esto? ¿Cómo hacen estos artes? Y me escribía No gente de Ecuador Me escribía gente De otras partes del mundo ¿Ya? Muchos de Estados Unidos Una vez se identificaron De un museo De algo Donde enseñan Yo que sé Arte Cosas así Entonces me llamó Mucho la atención Esto si bien hay Tradición de monigotes En España Pero no hacen estos artes Literalmente Estas esculturas Como se las hace Acá Entonces Eso es Muy interesante Cómo valoran En otras partes De Ecuador Estamos en este momento En 6 de marzo Y Brasil 6 de marzo Y Brasil ¿Por qué me gusta Darte la dirección De cada cuadra? Porque si viste Algo que te gustó Puedes venir Específicamente Y no dar las vueltas Y vueltas Como me tocó dar A mí en su momento ¿No? Entonces ves Literalmente Lo que te gusta Y vas directo A la calle Y espero De esa forma También poderte ayudar Con algo que viste Y dices Chuta ¿Dónde estaba En esta calle? Mírate el video Y aquí sabrás En qué calle Específicamente estaba Muchos Daniel Novoa Muchos Daniel Novoa Obviamente con su chaleco Lo hace en tuco Así que Daniel Todos te tienen así Bueno Ella es deportista Por demás Entonces Tenemos fe Tenemos fe En lo que vaya a ser Este gobierno Fe De que haga las cosas bien Y sobre todo De que labore Con buena voluntad Sabemos que la situación Está difícil Y tienes a mí en medio Daniel Este video Es desde Oli Figuración Diciendo que confiamos en ti Hazlo bien Porque así mismo Serás rayado Si no lo haces Como tiene que ser Sigamos viendo las cosas Que hay por acá Estoy en este momento Ya en 6 de marzo Y Gómez Rendón Aquí a mi lado derecho Qué bacán Ese Vegeta Vegeta Pícoro Ay primera vez Que veo las cabezas Así de Cyclops Oh Y esto está de locos Aquí deja ver Si le puedo hacer un zoom Porque literalmente Estamos viendo A Alvarito Popeye Se armó el despelote Daniel lo hubo Con su mujer Qué de locos Qué detalle Qué nivel de detalle Más bacán Ahí sí ha de ser De los están De a dólar La foto Ya mismo paso por aquí Yo no puedo dejar de pasar Sin tomar mi resbaladera Generalmente Yo tomo aquí En la tradicional La resbaladera Es una bebida de arroz Para quienes preguntan Y generalmente La compro con un empanadito Y voy llevando a la casa Es algo de locos Es recomendadísima La resbaladera Mucha gente Piensa en No Qué será esa bebida La resbaladera Por favor Es rico Creo que es De arroz Leche condensada Etcétera Etcétera No sé qué más Para serte franco No me sé la receta Por eso la compro Porque es de locos Ya otras personas Ya las hacen Para que disfruten Y también aquí está De un conocido amigo mío Que es la de Elgarito Que también venden durísimo Es decir Hay negocio para todos Y es tradicional Que lo encuentras ahí Uy le hicieron fea La cara De Wolverine Dios mío Es como que Si estuviera haciendo caca Ahí si no te salió Aunque el traje Es el tradicional Bueno el tradicional De los noventas Como lo vimos en RTS Pero si está en posición Caca Dios mío Wolverine Que me hagas eso Sigamos viendo Antes era un cruce Nomás las llamarse Unas cuadras Este año he visto Cuadras y cuadras Y cuadras Parece que la gente Quiere quemar El año viejo Por todo lo alto Vamos a ver Que vemos por acá Aquí hay una figura Del Diego Maradona Che Diego ¿Viste? Ves si ya fue Campeón del mundo ¿Viste? Ah ve Un stand De Dragon Ball Para que los niños Se tomen la foto A ver Que chévere Obviamente Tapa la gente Pero está bacán Entonces chévere Que hagan este tipo De stands Y es una oportunidad De un negocio Tanto indirecto Aquí Que se mete a platita La gente Porque deja Adolar la foto A ver Deja a ver Si lo puedo tomar bien Espectacular Vamos viendo Más acá Lo que hay Más figuras Por acá Tenemos el Depredador Más Spiderman Repito Siempre el más pedido Y Lazo Lo hicieron Tuco Por Dios De verdad Que no tenías Otro molde Pero bueno Lazo Va a ser siempre Lo más pedido Aunque yo Tuco No lo compraría Pero bueno Sigamos viendo Repito Familias enteras Paseando Por toda Mi linda Y hermosa La Perla del Pacífico Uy Galactus Galactus Y Apocalipsis Juntos Dios mío Lindo Cuanta maldad Cuanta maldad Por allá Y un Bain Espectacular A ver Que amigos Comenten Creo que es Versión estilo Arkham ¿No? ¿Qué opinan Ustedes? ¿Qué versión es? ¿Me puedo haber equivocado? Mención Mención Escríbanme Y obviamente No se olviden De dejar Sub like Este Aquaman Pero no es versión Yo hizo Momoa Pero está chévere 50 centavos La foto Este salió Más económico Es porque En sí No es un stand Que tiene Ahí está Llevando el Galactus No friegue En este momento En vivo Se están llevando El Galactus Tú que pensabas Que no se iban a comprar Se lo están comprando A menos que lo quieran poner Ahí para la foto A ver Qué loco Qué hermoso eso ¿Cuánto? Cuatro metros De figuras ¿Te lo llevaste? ¿Ve? Sí Por eso Piensa que la gente No compra los gigantes Claro que los compras Es un hermoso Y si tienes plata Mejor Obviamente En vivo Se llevaron a Galactus Amigos En vivo Sigamos avanzando Por 6 de marzo Y Cali Cuchima Estilo Call of Duty 6 de marzo Y Cali Cuchima En este momento Amigos Les digo esto Para que ya Vayan viendo Que están Es el que quieren Ojear Por así decirlo Ese Terminator Tucot Inmenso 3 metros Ay Esto sí vi Esto tengo que Detenerlo un ratito Aquí Tomarle un buen Miren esto Cuanta maldad Junta ¿No? Primero El stand de E.T. Eso no es maldad Eso es lindo Eso es tierno Pero aquí viene Un solo stand Leatherface Jason y su cabeza Freddy Kruger Y Y otro Leatherface Qué loco Dólar la foto Eso es un stand Más adelante Para que te sientas Realeza Junto al Guasón Y Daniel Novoa Para que tú Ves una foto Estilo Hollywood Y aquí vemos A Garada Si mal no recuerdo Y a Mazinger Z Junto a Raiden Y Skeleton Qué loco Estamos en este momento En 6 de Marzo Y Francisco de Marcos Despidiendo Este año 2023 30 de Diciembre 2023 Exactamente Las 2 y 25 De la tarde Vamos a ver Qué vemos más acá Ay no he pasado Por un lado Igual les comento En caso de que no lo pueda En caso de que no lo pueda Grabar Hay un Stand Así mismo A doblar la foto De Five Nights at Freddy's De locos Miren cómo se toma La foto de las familias Qué bonita foto Qué bonito recuerdo Junto a Bowser Koop Etcétera Etcétera Bowser Siempre decía Koop a uno de pelado No sé si les pasó Comenten si les pasó eso Pero frente a A A cómo es que se llama A Bowser Mario Bros Luigi Espectacular Sigamos viendo Más figuras Lazo por acá Despidiéndote Despídete Este 2023 Carajo Uy no Qué bonita figura Spider-Man Peter Parker Así con su traje roto Etcétera Un Este sería Darcy No me gusta la nueva versión De Darcy Yo soy clásico Ojo con este detalle Yo soy clásico Más figuras Por acá Estoy en este momento En 6 de marzo Y Leta Mendy 6 de marzo Y Leta Mendy En este momento Cruzando Vamos a ver Qué nos encontramos Aquí compré yo el Wolverine En 6 de marzo Y Leta Mendy Aquí hacen Geniales figuras Hablé con la persona Ojalá la pueda entrevistar hoy Y si no lo haré en otro video Trataré Y ahí me decía Cómo hacían las figuras Y conversaron las personas Igual si estás viendo este video Saludos Me gusta cuando son conversones Porque me ayudan a hacer Un buen video para ustedes Ay que chévere Messi Que miras Bobo Ríete la mano de Dios Pelucha Aquí veo más están Más seguido Pilas Desde la anterior Aleta Mendy Estoy viendo Muchas más figuras Están Que loco Miren Cómo tratan de meter Aunque sea la fuerza Ese año viejo Venom Pool Aquí con nosotros Por fin veo un Venom Pool No había visto En otro lado Qué loco Esa versión Puro Joe Joe Estas figuras ¿Estas figuras quiénes son? No sé Esquivo Nunca las he visto Me escriben en los comentarios Si ustedes conocen esta figura Yo en la persona Nunca las he visto Esquivi Esquivi Y si sabes qué es Escríbelo en los comentarios Más claro Estamos a la altura de ellos Viendo cómo venden Los años viejos Etcétera Etcétera Miren por ejemplo Este es tan hermoso De Mario Bros Con el carro de Mario Kart Donkey Kong Qué bacán La princesa De locos Estamos pasando La zona de la vikingos Si sabes dónde es Escríbelo en los comentarios 6 de marzo Y Argentina 6 de marzo Y Argentina Más lazos Vemos por aquí Qué bacán Ese Optimus Primal De locos Darweger Por fin veo un Darweger O no me he fijado bien De verdad que Bueno estoy tratando De ir lento Para poder captar La mayor Cantidad De estas preciosidades Que vemos por aquí ¿No? Lo que siempre digo Cómo encanta el arte Bien hecho Adolar la foto Y mira cuánta gente Te va Es que es igualito Igualito Bien buena idea Coge y ahí pone Se armó el despelote Ya me voy a tomar Mi foto también Con Novoa Miren amigos En este momento En vivo Viendo cómo se llevan Este Optimus Primal De locos Se lo llevaron Inmenso Mira la camioneta Que necesitas Para llevarte Este Optimus Primal ¿En cuánto se fue amigos? En cuánto 150 Estaba cansísimo De locos Aquí tenía que parar Un rato de ley Miren esta locura Que bacán Estos están Y me voy a tomar Una foto Con Tata Seguimos avanzando Viendo los años viejos Y ya están Menos cantidad Ya por este sector Estamos Literalmente En 6 de marzo Y por Tete 6 de marzo Y por Tete Aquí ya vemos Se puede ser que ya Menos cosas Ya se puede ir Terminando el video Para ya tomar Esa rica resbaladera Que tanto me gusta Cuando me doy Estas vueltas Ya estamos En la esquina De 6 de marzo Y Venezuela Igual sigue viendo Buenas figuras Mira por ejemplo Este Spiderman Muy bien hecho Muy bien hecho Creo que hasta aquí Es el sector Años viejos Te digo esto Porque ya sabes Estás llegando A 6 de marzo Y Venezuela Ya sabes que puedes parar Y darte la vuelta Para seguir regateando Aquel año viejo Que te ha gustado ¿Sí? Así que damos Ya en este momento Yo creo que ya vamos A dar fin A este video Que se hace Con mucho cariño Para ustedes Por el remate Como siempre Lo suelo hacer Tomando Mi resbaladera Así que nos vemos Como dice Polito En un momento Hola amigos De Olifiguras de Acción Volvemos Aquí me estoy pegando El de la tradicional Aunque también Por acá Te puedes tomar El delgarito Cualquiera de las dos Son muy buenas Pero con esta bebida De arroz tradicional Cierro como siempre El 2023 Deseándole mucha salud Muchas bendiciones Muchos éxitos Para todos Un fuerte abrazo Póngale like Compartan Y gracias Por seguir Como siempre Olifiguras de Acción Siempre más para ti Haciendo un contenido Con mucho amor Para ustedes Bendiciones Este 1.024 Nos lo merecemos Todos ¡Gracias! ¡Gracias!